¡Hola, pibis! ¿Cómo andan, amichas? Bienvenidas a un nuevo Jueves de Trampa. Hoy, fuerte. Polémico. Bueno, 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 bueno. Es todo un montón. Yo no sé cómo... no sé cómo encarar todo esto. Es mucho. Ya es mucho. Como que ya la comunidad, digamos, si en algún momento hubo un límite, ya lo perdimos. No, no está. Se fue corriendo. Siento que el límite se fue corriendo cada vez más y ya directamente nos hemos caído. Más allá de nuestros propios límites. Pero acá estamos, amor, bancando la parada, ¿eh? Porque la pipi cuenta esto y tiene un final feliz. Y yo la banco. Porque la verdad que si vos sos feliz, mi amor, cogete a quien qué. No, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién? Sí, estoy para escuchar el chisme. Y ustedes también. Así que prepárense. Antes de empezar, como siempre, ya lo saben, no se suscriben. Creo que no voy a decir más esto porque se están suscribiendo más desde que digo que no se suscriban. Así que me parece que voy a cancelar la estrategia de pedir que no se suscriban. No sé, lo estoy meditando. Si ustedes ven que en el video de mañana yo finjo demencia y digo lo de siempre, tipo, se suscriben, activan la campana, toda esa verga. Ustedes siganme la corriente. Porque me parece que está generando el efecto contrario. Pero bueno, intenten no suscribirse en la medida de lo posible. Gracias. No me quiero tirar en paracaídas. Les juro que pienso en eso y me pongo mal. Bueno, no importa. Toda esa verga y arrancamos. Dale. Hola, fía, hola, pipis. ¿Cómo están? Dicen muy bien a mi chavos. Espero que también te... La verdad que vos también estás bien. Porque esto termina bien. Yo ya quiero decir que vamos a pasar por momentos muy turbulentos. Pero que tiene un final feliz esta historia. Raro. Pero feliz al fin. Hace muy poquito me encontré con tu canal. Pero a esta altura ya me vi todas las historias. La amo. Me encanta la pipi comunidad y me siento muy identificada con todo siempre. Mi nombre es Claudia. Soy una mina de 40 años, pero que la revivió. No dice así, lo leí mal. Dice que la re, pero la revivió. ¡Vamos! ¿Qué hace, señora? ¿Qué hace? Menos. Orgullosa de mí misma y de mi sexualidad, te quería contar mi historia. Que podría titularse Me enamoré de mi primo. ¿Qué decirte, reina? No quiero chistes de Santiago del Estero. No quiero chistes del norte argentino. Eh, no quiero. Hay que deconstruirse a mi chavos. Escuchen esta historia y que al fin y al cabo no deja de ser una historia de amor. Che. La historia comienza así. Yo vengo de una familia muy distorsionada. ¿Qué sería una familia distorsionada? Mi vieja es la séptima de nueve hermanos que nunca se hablaron mucho entre sí. Y crecimos pensando que eran todos una mierda. Hago esta aclaración para ponerle la base al cuentito. Él, que dice su nombre, pero yo le voy a inventar que se llama Claudio. Arre, Claudio y Claudia. Como mis abogados. Les conté que mis abogados son arre, vikis y politakis. Pero les conté que el abogado de fracajuicio se llama Claudio y la hermana se llama Claudia. No hay remate, amichas, les juro. Parece el chiste, pero es anécdota. Bueno, sigo. Claudio y Claudia. Claudio, por su lado, cuenta la misma historia. La familia de su papá, o sea, mi tío, no se hablaba nunca entre sí. Sabíamos de nuestra existencia, pero nada más. Para, quiero tirar un punto a favor porque ustedes saben que yo siempre justifico a mis amichas. Y cuando todo el mundo dice, eh, amicha, te la mandaste, yo digo, bueno, amicha, ¿sabes qué? Y te empiezo a justificar todos los motivos por los cuales está bien lo que hiciste. ¿Te cogiste a tu prima? Bueno, pero no se criaron juntos, amor. Amor, mirá, tengo una excusa bárbara. Hay un lazo sanguíneo, sí. Sus padres son hermanos, sí. Pero no se criaron juntos. O sea, para mí eso es clave, no es lo mismo. Bueno, 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 acá estoy defendiéndote, bancando la parada hasta donde pueda, igual te digo, reina, eh. Igual hoy es jueves, gordi. Paraíso moral no se juzga. Así que ya está, no hay que defender nada, escuchame. Dice, te cuento que yo quedé viuda muy jovencita, con 30 años. Ay, amicha, te abrazo. Luego de 8 años de matrimonio y con 2 hijos. La decisión que tomé en ese momento fue agarrar a mis 2 bebés y dejar capital. Me fui a vivir a Tandil sola con las bendis. Sin familia, sin nada. ¡Guau! ¡A mi chis! ¡Qué jugado, no! Como irte con 2 nenes a un lugar que no tenés a nadie para que te ayude un poquito. En el medio de un duelo. Tan difícil como el de perder una pareja. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué ovarios, reina! Poco tiempo después de llegar a Tandil, conozco a mi segundo marido. Un morocho que la rajaba, del que me súper enamoré. Y al poco tiempo ya estaba embarazada y conviviendo nuevamente. ¡Guau! ¡A mi chis! ¡Cuánta info! Tenía razón cuando dijo que la viví, la reviví, que la recotraviví. Que tengo 40 y la recotraviví. Te creo, hermana. Comprobado, check. Entre paréntesis, ella pone, esa es una historia para otro día. Ja, ja, ja. Está bien, amor, está bien. No importa. Vos, viuda, te fuiste a vivir a Tandil con los 2 nenes. Te enamoraste del morocho, te fuiste a convivir al toque y quedaste embarazada del chabón. O sea, vamos por el tercero. Bien. Los años pasaron y en total viví 8 años allá. Luego de la pandemia, mi matrimonio, como muchos, estaba en decadencia. Ha pasado, ha pasado. Sufría mucho maltrato, pero mi alma, Susanita, no me dejaba soltar esa chota. Y te juro, pero te juro, que hasta ese momento yo me jactaba de ser súper fiel. Si alguien me escribía, se lo mostraba a mi marido. Viste que acá ella dice, pero no hay que escupir para arriba. Viste que de la fidelidad a la infidelidad hay una línea muy fina. A mí, che, es como que vos decís, yo no, nunca, yo nunca, yo nunca. De golpe medio que, no sabés qué pasó, se cruzaron tres cables. Las estrellas, los astros, mercurio, retrogrado. Tenés una pija en la boca que no es la de tu dorima. Qué fuerte. Qué fuerte. Porque somos mucho más frágiles de lo que creemos. Se ponía profunda ella. Bueno, pero ella dice, no hay que escupir para arriba porque fue el caso de ella, claramente. Dice, un verano me llama mi mamá, que vivía en Capital, diciendo que querían vender la casa de la abuela. Y que había que convencer a un primo mío que no quería saber nada. Ella, entre paréntesis, pone, yo soy abogada y todos creen que estoy para solucionar problemas. Pero, güey, la típica, llamemos a la abogada. Te juro que sí. En mi grupo de amigas del barrio así de toda la vida de la infancia hay una que es abogada. Pobre. Se equivocó. Porque, viste, como que yo digo, a mí nadie me llama cuando hay un problema porque saben que no sé hacer una mierda. A mí me llaman para contarme los chismes. A mí me llaman para contarme las cagas que se mandan. Que yo soy la micha que te justifica todo, amor, escúchame. Pero cuando hay que solucionar temas en serio siempre las llaman a ella, nunca a mí. Y yo las llamo a ella también, obvio, le rompo las pelotas todo el día. Para mí se equivocó de carrera, gordi, porque te rompen mucho las bolas esos abogadas, decime la verdad. Pero bueno, qué sé yo. Ella ya le había pasado mi número y el muchacho en cuestión del que yo solo sabía el nombre, Claudio, estaba pronto a llamarme. Ok, dice la pipi. Muy a desgano, le contesté. Sí, sí, sin ganas de nada. Vos dijiste, hola, sí, qué sé, qué hacés, somos primos y nunca te vi en la vida. Me chupo un huevo. ¿Qué pasa con la casa? ¿Por qué no la querés vender? No minchen los huevos. Y después pasaron cosas, reina. Pero cuando escucho esa voz por primera vez, dije, epa, para mis adentros y por lo que después cuenta, a él le pasó lo mismo. No sé cómo explicarte la conexión, pero fue una escania pasándome por arriba. Un escania es un camión, ¿no? Disculpen, soy burra. Y bueno, dice, tuvimos una charla amistosa y pocos días después fue a firmar la bendita venta. Che, lo reconvenciste, boluda. No quería, no quería. Habló cinco minutos con vos y fue y firmó. Cerró el orto. ¿Qué pasó? Todo podía haber quedado ahí, pero no fue así. A los pocos días me mandó un mensaje de que le encantó haberme encontrado y que quería saber más de mi vida. Que si bien nuestra familia siempre fue una mierda, él estaba muy solo y sería bueno tener a alguien de la familia en su vida. Resumiendo, él vivía en Quilmes, estaba casado hacía 15 años y tenía dos nenas. Yo vivía en Tandil, estaba casada hacía 6 años y tenía 3 hijos. ¡Meno, meno, 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 meno! Comenzamos a ponernos al día con nuestras cosas, nuestros gustos y las charlas esporádicas se hicieron diarias. Comenzamos contando nuestras cosas lindas, pero después llegamos a nuestros dolores más profundos. Él se iba a trabajar a las 7 am y lo primero que hacía era desearme buen día. Y yo arrancaba mis días con una sonrisa porque llegaba ese mensaje. ¡Ay, qué fuerte! Pasé de un, qué lindo, al fin tengo un primo, a un, qué cagada que es mi primo. Claro, a mi chapeyate lo quería escoger. ¡Renglón aparte, dice! Ya nos habíamos agregado en redes y además ya sabía que estaba más bueno que comer pollo con la mano. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, porque nunca le habías visto la cara! ¡Claro! Recién caigo, amichas, perdón, no estoy con buena comprensión de textos hoy. Claro, vos todo por teléfono y whatsapp, pero lo agregaste a Instagram y te gustaron las foticos. Los meses pasaron y llegó un momento que ya decíamos que éramos cloncitos, porque eran muchas las cosas en que coincidíamos. Nos volvimos indispensables el uno para el otro. Y no sé en qué momento nació el amor, pero tenía ese te amo en los labios que se me escapaba por todos lados. Una noche, en una charla que se extendió hasta las 4 de la mañana, comenzamos a hablar de sexo. Y sí, como era de esperarse, también coincidíamos en nuestro nivel de putería. La verdad, me calenté tanto que fingí demencia y le dije que tenía sueño. Él, por su lado, me contó que se clavó una paja porque lo dejé alzado como primer nieto. Bueno, pero él te lo contó en ese momento, ya me voy a hacer una paja, o te lo dijo después. Juana está ladrando, yo la estoy ignorando, chicas, disculpen. Estaba llegando ya fin de año, mi matrimonio estaba en ruinas. Mi único refugio era él, que estaba a 500 kilómetros. Una tarde acompañé a mi mejor amiga a un pueblo cercano y en el camino le conté la historia. Ella me dijo, ¿qué importa que sea tu primo? Y esa era la parada que necesitaba para concretar. Le mandé un mensaje diciendo solo, ¿qué me hiciste? Y él arrancó. Ja, ja, ja. ¿Vos le mandaste, qué me hiciste? ¡Ah! Yo creo que soy esa micha que te incentiva a mandarte la cagada también, ¿eh? Como que digo, ya está, amor, la vida es una. ¿Qué sé yo? Vivi, la después vemos. No te quedes con las ganas. Pero escuchame, ella le mandó, ¿qué me hiciste? A su primo, después de una charla hot. Y el chabón le contestó con un audio de 16 minutos. Dice, sí, 16 minutos declarándome su amor. No, para, ¿no es mucho? No, ya un audio de 16 minutos, que es un podcast, te mandó. Que lo escucho por Spotify. No, me la bajó, perdón. Te juro que me preocupa más que el chabón te esté mandando un audio de 16 minutos a que sea tu primo y quieran coger. O sea, te juro que eso no me molesta para nada. Pero un audio de 16 minutos, no puedo, me da ansiedad. No, 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 16 minutos no. Se me secó la concha. No, no, no. Perdón, si es un montón me avisan. Pero 16, un audio de 16 minutos no lo escucho ni de mi vieja. Imagínate, no, de un chabón que, encima declarándome su amor. Un audio, 16 minutos. ¿Pero qué era? Una charla, Ted. Dejame de joder, ni, pero ya se me fueron las ganas de cogerme a mi primo, te digo. Bueno, cuestión que el audio de 16 minutos, que yo no lo puedo creer en esta vida. El chabón le decía que la amaba y que nunca la iba a dejar sola. Y ese día, dice acá la pipi, comenzamos a ser amantes. Pará. Me interesaría, vos me lo podrías reenviar ese audio. Necesito saber qué dijo. Por favor. A la vez me da paja escucharlo, pero me mata la intriga. Porque ese día, qué convincente habrá sido que en 16 minutos de escucharlo, vos dijiste, listo, quiero ser la amante de mi primo. ¿Entendés? Como, y que mi primo sea mi amante. Porque los dos estaban casados. Los dos de trampa. Y además, entre paréntesis, ella pone sí, sin vernos y a 500 kilómetros de distancia. Entonces digo, ¿qué efectivo fue ese audio? Porque evidentemente yo estoy acá diciendo, me mato, me mato, me mato. Pero sin embargo, algo, algo bueno debe haber tenido ese audio. Porque ahí, taca, concretaron. Yo, la verdad, micha te banco. Qué sé yo, cancelo lo que acabo de decir del audio. ¿Será que hay que escuchar audios largos para coger con muchas personas? Bueno, no sé. Dice, a la semana de estar así, todo muy hot, todo muy amor puro. Pero, tomé coraje y me separé. Ok. Pero vos no lo habías visto en un pará. No hay algo de esta historia que no estoy entendiendo. O sea, el día que él te mande el audio de 16 minutos. Ustedes dicen, ok, seamos amantes. O es algo que vos como que me estás contando a mí. Pero se pusieron de acuerdo. Dijeron, che, a partir de ahora, hola, ¿qué tal? Vamos a ser amantes. Pero nunca se habían visto personalmente. O sea, fueron amantes de manera virtual. Porque vos nunca lo habías visto. Hasta después de separada. Técnicamente no lo cagaste a tu marido. Bueno, sí. Bueno, es la discusión que tuvimos la otra vez. Que si es sexting, es infidelidad o no. Pero técnicamente vos ni le viste la cara al chabón. Hasta después de separada. Pero sí, cogías por WhatsApp, digamos. Tenían charlas hot. Y él te mandaba audios de 16 minutos confesándose su amor. Entonces, no, es que yo no... Acá es donde yo me pierdo, amichas. No termino de entender si esto es infidelidad o no. Yo entiendo que sí. Porque le escuchaste un audio de 16 minutos. Eso es infidelidad. No me jodas. Pero bueno, no sé. Bueno, cuestión que se separó, chicas. Igual se separó. Dice, le conté a mis hermanas que me enamoré de un imposible como una idiota. Y que tenía que ser fiel a lo que sentía. Que no podía engañar a mi marido. Que ya no lo amaba más. Ok, dice. Explotó todo. Pero está bien, amor. Porque vos está... Para mí está bien lo que hiciste de separarte, ¿eh? Yo te banco en esa. Por vos, por él, por todos. Actuaste muy bien. Regia, impoluta. Pero me separé. Y ahora sí podía estar con él al teléfono. 24-7. Claro. Con Claudio. El primo Claudio. A los 15 días de esta intensidad de amor. Él me dice que también se va a separar. Pero que le dé un año. ¡Un año! No, yo ya no sé si soy yo. Que ya es la altura del año. No sé qué está pasando. Pero no es mucho. ¿Un año? A mí, chat. O sea, te estás cogiendo un casado que te dice que se va a separar. Pero que le des un año. No, dame un año que tengo que acomodar un par de cosas. Pero en un año no sé si estoy viva. No sé ni a cuánto va a estar el dólar en un año, querido. La vida es hoy. Joder, he hinchar las bolas. Yo entiendo que cada uno tiene sus tiempos. Pero que le des un año de tiempo para que el chavo... O sea, que te pida un año para separarse. No, no, no. ¿Sabés las cosas que pasan en un año? Yo en un año me puedo enamorar y desenamorar cuatro veces. Con eso te digo todo. Imagínate la intensa que soy. Mirá si te voy a esperar un año. Belita se borró un año y yo me puse de novia con otro. O sea, imagínate con eso te digo todo. No sé si está buena esta parte. Pero esperemos que no lo vea. Pero no, un año pueden pasar tantas cosas en un año. ¿Qué sé yo? ¿Estaremos de acá un año? No sé. No, no. La pipi acá pone, es mucho. Yo de amante un año. No, a mí, chat. Yo coincido, es mucho. ¿Cómo te vas a pedir un año? Es mucho. Un año temblando como chihuahua de la ansiedad. No, jamé joder. No, 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 no. No es negocio. Dice, las lágrimas no se hicieron esperar y me largué a llorar. Yo sabía que no lo iba a esperar tanto. Estaba hasta las pelotas. ¿Cómo te vas a enamorar de un tipo casado que vive a 500 kilómetros y encima es tu primo? Claro. Bueno, pero me causa mucha gracia, como lo dijo. Bueno, igual, nada. Son cosas que pasan. No sé si uno elige de quién enamorarse. O sí, no sé. Ese es otro debate. Pero me causa gracia es que dice, casado. A distancia y encima es tu primo. Como vos también, gordi. Qué puntería, hermana. Esto es un quilombo, amicha. No, la verdad que no sé cómo defenderte. Te juro. Pero escuchen. Escuchen, porque esto yo les dije que tiene un final feliz. Dice, él al verme llorar entendió todo y esa misma noche se separó. Pero pasó de un año a lo inmediato. Él es raro también, gordi. Disculpame que te lo diga. Pero ya primero que manda un audio de 16 minutos. Rarísimo. Segundo que te pida un año y después te ve llorar y se separa en el momento. ¿Y qué pensaba hacer todo ese año él entonces? ¿Cómo planifica de golpe? ¿Cómo vuelve a acomodar todo un año planificado en 15 minutos? No, no entiendo. No entiendo bien. Bueno, dice, esa misma noche se separó. No me quería perder. O sea, o le cayó la ficha. Por ahí dijo, bueno, un año para toda esta situación a ver qué pasa. Pero cuando te vio mal, le cayó la ficha y dijo, no, no puedo ser tan pelotudo. Me voy a separar. Bueno, no sé. Qué sé yo. ¿Quién soy yo para juzgarlo igual, no? Hoy es jueves. La realidad es que fue todo muy difícil. Y sí. Y sí. Obvio. Casada vos. Casado él. A distancia. Encima son primos, ¿no? No creo que haya sido fácil, amicha. Te creo, hermana. Al mes de explotada la bomba nos vimos por primera vez. Sí, al mes. Pará, amicha, yo no entiendo. ¿Ustedes se separaron sin haber... No está bien lo que estoy diciendo. Pero sin haberse comido los huevos. Bueno, no está bien lo que dije. Disculpen. Sí, al mes, dice. Inventé una excusa idiota y viajé a Capital con todos los bepis. Él, que ya estaba separado, pero aún dormía en su casa. No. Basta. ¿Cuándo termine este video? Él estaba separado, pero dormía con la germu. Amicha, ¿está chequeado eso? Porque me llama la atención que primero te pidió un año. Nunca se habían visto personalmente. Primero te dijo, dame un añito, que en un añito me separo y vivimos nuestro amor. Vos te angustiaste en la deja el mismo día. En el momento. Te ve llorar, Tiki. La deja el año solamente en el orto. Pero sigue durmiendo en esa casa. ¿Será que la dejó? Soy muy mala. Si pregunto esto, perdón. Perdón si te lo estoy bajando. Pero ¿será que la dejó? ¿O será que fue chamus? Yo, sí, sí. Ya me separé, pero vivimos en la misma casa por los nenes. No sé, ¿entendés algo así? Que ya hemos visto en esta comunidad. Hemos escuchado todo. Pero bueno, igual esto tiene un final feliz. Amicha, ya lo dije 40 veces y no llega más el final feliz. Este video es eterno. Bueno, dice que ella estaba separado pero aún dormía en su casa. Y también inventó algo para no volver a dormir ese día. Me suena muy de trampa que haya inventado algo, no sé. Y te puedo asegurar que es el mejor sexo que tuve en mi vida. El amor y la pasión juntos hacen estragos. No nos pudimos separar nunca más. Poco tiempo después, habiéndonos jugado tanto, volví a vivir a Capital. Y hoy estamos conviviendo hace dos años. Acá está el final feliz. Amichis, amichis, están juntos. Dice, sí, fuimos amantes. Aún antes de confesarnos nuestro amor. Sí, somos primos. Porque uno no puede negar el lazo de sangre y no. Tu mamá y el papá de él son hermanos. No, no, no hay forma de revertir esta situación, ¿eh? Pero si sacás todos los prejuicios, nos amamos. Dice, no, te creo. Y nos jugamos por nuestro amor. Te creo, te creo. Y te salió bien porque hace dos años que están conviviendo, son felices y cogen re bien. Escúchame. ¿Qué sé yo? ¿Quién soy yo para juzgarte, hermana? Yo te felicito. Me encantaría que cuentes mi historia, dice. Yo hice terapia un año como para acomodar mis ideas. No es fácil reiniciar la vida de esta manera. Pero como es jueves, no se juzga. Y hay que abrir más la cabeza. Pero amor, además, vos has vivido todo. Cuando empezaste a contar esto, a leer yo, empecé a leer, ¿no? Ella. ¿Qué dijiste? Que soy una pipi, que no sé qué, que la reviví toda. Era cierto. La verdad que la vivió toda. Recordemos que enviudó, se volvió a casar. Tuvo tres chicos, se enamoró del primo, a distancia. Escuchó un audio de 16 minutos. Si eso no es vivir, que me lleven presa, carajo. Dice, te mando un beso enorme, te quiero. No cambies, es genial lo que haces. Yo la verdad que te pido a vos que no cambies, gordi. Porque algo entendiste en esta vida. Porque la viviste toda y ahora estás re bien. Y qué sé yo. Y los demás, que se vayan a chupar un huevo, boluda. Vos tenés que vivir tu vida. Y hoy es jueves y no se juzga, además. Pero igual si no fuera jueves, yo diría lo mismo. Porque, no sé, son dos personas adultas que se separaron para estar juntas. Le están haciendo un daño a alguien, no. Hay adultez, hay consentimiento, hay amor, hay pasión. Me sirve, me cierra todo. Así que yo, la verdad, aplausito. Además, es jueves, así que hoy no se juzga, paraíso moral, qué sé yo. Pero bueno, bebés, perdón, se me hizo re largo este video. Esto ha sido todo. Las amo con todo el coro. Si llegaron hasta acá, no se olviden de poner like. Y dejarme un comentarito si tienen ganas, que los leo siempre. Las amo y nos vemos mañana. Adiosito. 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 Adiosito.